El viento se quedó corto y la brisa rozó tu rostro. Él se enreda entre tus pechos y eres valiente en el cuerpo al cuerpo y si te ves atada, libérate, libérate. Y en el ambiente hay algo que te lleva y he olvidado el arte de abrazarte. Aunque te quere toda la vida ya me caí de pie. Las uñas hicieron heridas y crecieron para la despedida. Sus movimientos fueron perfectos y estás cansada de fuego lento y si te ves atada, libérate, libérate. Y en el ambiente hay algo que te lleva y he olvidado el arte de abrazarte. Aunque te quere toda la vida ya me caí de pie. Cuántos motivos y un solo coraje y un ángulo muerto donde no nos ve nadie. Cuántos motivos y un solo coraje y un ángulo muerto donde no nos ve nadie. Cuántos motivos y un solo coraje y un ángulo muerto donde no nos ve nadie. Cuántos motivos y un ángulo muerto donde no nos ve nadie. Gracias.